qué tal traders bueno pues los saludos desde aquí desde barcelona ayer impartí una conferencia divulgativa sobre el mundo del trading de las opciones y las aplicaciones que se pueden tener en todo tipo de trading y me llamó la atención que uno de los de las estrategias que más destaque o que gustó en el público asistente fue justamente cuando descubrieron que colaborar las opciones se puede ganar dinero por el mero paso del tiempo algo que no te aplica o realmente ningún tipo de instrumento decir no hay ningún tipo de instrumento en el mundo que te pague dinero por el mero paso del tiempo frente a las opciones vanilla cuyas ventas nos pagan dinero es decir que podemos crear estrategias que por el mero paso del tiempo imaginemos una estrategia un mes vale pues el hecho de que vayan pasando días y que el mercado se quede dentro de un rango que nosotros previamente hemos establecido nos pueden pagar dinero y lo más importante de todo no tenemos por qué llevar esa operación a vencimiento podemos hacer una operación mantener esa operación 15 días cerrarla y vamos a cobrar proporcionalmente la cantidad que estaríamos cobrando al final imaginemos que hacemos una operación se conocen como cunas vendidas vale o sell strangles ventas de col ventas de put col vendemos una cola en un nivel que consideramos que el mercado no va a subir al alza y vendemos una opción put a un nivel donde consideramos que el mercado no va a bajar a partir de ahí establecemos lo que se conoce como un pequeño rango vale y en ese rango determinado imaginemos que esa cuna nos aporta mil euros a un mes vale suele ser bastante más cuando hacemos una estrategia así desde el punto de vista del euro stock pero bueno vamos a calcular que son mil euros el hecho en sí de imaginemos de que pasan dos semanas el mercado más o menos se mantiene de eso dentro de ese rango y optamos por cerrar la operación eso quiere decir que aproximadamente nos pagarán en torno a unos 500 euros si lo llevamos a vencimiento el mercado queda dentro de ese rango nos llevaremos los mil euros pero muchas veces la estrategia aquí está en no tener por qué llevar toda la operativa hasta el vencimiento sino que con que hayas acertado una parte de ese tiempo te va a ser rentable y esto es lo que ha llamado mucho la atención a los alumnos porque se dan cuenta de que no tienes que adivinar qué va a hacer el precio si va a subir el siguiente del 1% si va a bajar un 0 5 etcétera etcétera sino que establecemos un rango y ese rango imaginemos pues el mercado se puede quedar pues puede subir un 2% puede bajar un 2% y en ese rango no se suficiente para establecer ahí nuestro patrón de análisis una vez que establecemos este patrón aplicamos la estrategia pasa el tiempo y ganamos dinero y esa es una de las formas entre tantas que se pueden ganar dinero en el mundo de las opciones y que detallo siempre en mi escuela chambip opciones a la que os podéis informar y además ahora que tenemos una promoción que accediendo con cuenta de opciones podéis llegar a tener 36 y hasta 12 meses gratuitos de mi escuela ahorrando el dinero formativo a la vez que vais aprendiendo en mi escuela y podéis aplicar esa formación en vuestra cuenta e ir así también llevándolo a nivel práctico consideramos que es la mejor forma de que aprendáis de forma profesional con un trader como es mi caso que voy camino a 20 años de experiencia en los mercados dirijo dos fondos de inversión y actualmente en españa soy única persona que dirigiendo fondos de inversión forma en el mundo de las opciones y por esa razón entre otras dirigimos la mayor escuela de trading de opciones de este país así que informaros que os dejamos abajo también la promoción que tenemos